La coalición entre PSOE y PSOE El ambiente de tensión, como se ha podido comprobar estos días, es una muestra de la realidad por la que están pasando, y aunque desde ambos lados quieran hacer ver que no es para tanto, la realidad es que pasan por su peor momento. Todo ello, a falta de menos de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Ayer tirándose los trastos a la cabeza por la ley del solo sí es sí, y lo que queda, y hoy tan felices por alcanzar este acuerdo que quieren hacer ver como si fuera un botón de reinicio que va a hacer que desaparezca su situación de división. Sin embargo, parece que no han avisado de la estrategia al secretario de programa de Podemos, Pablo Echenique. Mientras los primeros hablaban de unidad con las pensiones, Echenique aseguraba que el pacto por la ley de vivienda se alejaba todavía más. ¿Y las posturas comunes? ¿Dónde han quedado? Empezamos por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha asegurado este viernes que no tiene ninguna duda de la continuidad de la coalición del PSOE, y unidas Podemos hasta el final de la legislatura. ¿Qué va a decir, ella que es una de las interesadas para seguir en Moncloa? La también vicepresidenta segunda del gobierno ha afirmado que el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez está mostrando su capacidad para solucionar los problemas de la ciudadanía frente a la no política y al ruido. Díaz ha querido centrar la atención en el reciente acuerdo cerrado por la coalición en cuanto a la reforma de las pensiones para reforzar ese mensaje de supuesta unidad. De esta manera, la vicepresidenta segunda ha expresado que el acuerdo para la reforma del sistema de pensiones con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Se ha cerrado de madrugada, además de que hace 10 días cerró el acuerdo de diálogo social con los agentes sociales, con COE, CETINE, Comisiones Obreras y UGT. Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, al ser preguntado sobre si la coalición resiste después de haber aireado en público sus diferencias. Buaños ha querido pasar página poniendo el foco, al igual que Yolanda Díaz, en ese acuerdo de la coalición para las pensiones. Llama la atención que por un lado Yolanda Díaz, y Félix Bolaños recalquen que PSOE, y Podemos comparten muchas ideas en común y van en una misma dirección, mientras por otro lado el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, niega que hayan llegado a un acuerdo por la ley de vivienda. No solo eso, sino que ha asegurado que ha habido un retroceso durante las últimas negociaciones. La pregunta es, signo de interrogación abierta donde están esas ideas que comparten PSOE, y Podemos más allá de las que les interesa para seguir en la Moncloa.